En el marco de la estrategia de blindaje zonal y en el sector de comercio, el día de hoy, en una manera oportuna, eficaz, la Policía Metropolitana de Barranquilla da captura en flagrancia y al parecer la responsabilidad de dos funcionarios que trabajan en una empresa de valores que momentos antes al parecer entregaron a otros presuntos delincuentes un dinero suma que está por establecerse. Estamos de manera especial con un equipo investigativo para dar la captura de estos responsables y en la búsqueda de un vehículo automóvil y en el trabajo de inteligencia para determinar los hechos que dieron lugar de este delito. Seguimos trabajando de manera especial y diferencial en la disminución y en la contención contra el hurto. Disminución importante en materia de lo que tiene que ver con un menos 46% de reducción en hurto a personas, en hurto a celulares y en el hurto a comercio y entidades financieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!